Música Está siendo una feria muy buena, con muy buenas vibraciones por parte de todos. Las perspectivas son muy positivas, pero no hay que caer en la autocomplacencia. Y lo que más nos interesa es consolidar de una forma estructural la oferta que podemos tener. Lo estamos haciendo allí, preparando el destino, preparando todo lo que Castellón puede ofrecer al mundo. Y hay que hacerlo aquí cerrando acuerdos con quienes hoy manejan a las grandes masas de turistas en Europa, que son los grandes turoperadores. Música Hemos creído conveniente el iniciar ya conversaciones para que nuestros destinos, al fin y al cabo, sean destinos inteligentes. Que a través de un móvil, que a través de un smart, de un teléfono, puedas ya tener más opciones a elegir tu destino, a hacer tus reservas. Tenemos la enorme suerte desde hace 40 años de tener un servicio de arqueología que está trabajando en los yacimientos de época ibérica, de época fenicia de nuestra provincia. Y nos ha venido muy bien el poder ahora integrarnos en esta iniciativa europea, que de alguna manera nos permite, a través del plan estratégico de turismo de la Diputación, poner en valor el patrimonio cultural de nuestra provincia. Castellón ha sufrido durante muchos años una pura cerrazón a la hora de poder optar a la llegada de turistas por las carencias de infraestructuras. Los del interior de España no podían llegar porque la 232 sigue siendo una carretera indecente. Los turistas internacionales no podían llegar porque no teníamos un aeropuerto en condiciones. En Madrid hay otras ciudades, otras provincias que son más competitivas que nosotros porque tienen alta velocidad y nosotros no la tenemos. Todo eso, evidentemente, estamos ahora en el albur de poderlo resolver porque creo que tenemos la agenda de infraestructuras más sólida y potente de futuro para nuestra provincia. Pero merece el que sea coordinada y que, desde luego, podamos hacer una tarea que también aquí en Fitur tiene todo el sentido poderla hacer. ¡Gracias!